Hola amigos del blog, aquí me encuentro en el casting de Masterchef en primera persona. Vamos a experimentar qué se siente ser un participante de Masterchef en esta edición número 6. Aquí están todos los preparativos para empezar la nueva edición número 6. Gracias por ver el video. Bueno amigos, aquí seguimos haciendo las pruebas, pero esto estamos bajo unas temperaturas casi de 5 grados. Y esto es, uff, estamos con un frío, pasando un frío impresionante. Yo estoy congelada, no sé si voy a aguantar mucho. No puedo más, tengo muchísimo frío.